Bueno, lo de la valoración, creo que ayer se hizo una rueda de prensa en la que se habló de ella y he hablado mucho durante estos días y no voy a valorarlo más, si no os importa, lo siento, pero no voy a valorarlo más. He hablado mil veces de lo que me parece el equipo y no cambio de opinión. Y luego lo de los 25, ya dije en su día que no quería una plantilla de 25, pero bueno, ha venido gente nueva, los dos del B tienen ficha del B, con lo cual si no participan con nosotros pueden participar con el B. De los 23, David está lesionado, Gasta, no, si no me equivoco. Entonces son 22 jugadores, una plantilla que está bien, más la aportación que puedan dar los del B. Sin hablar del mercado, le preguntan si ha decepcionado. No, no, hombre, yo... Cada uno tiene sus pensamientos, sus ideas, yo respeto a todo el mundo, es un chaval sensacional, muy buen chico, ha trabajado, nos ha dado bastante en estos partidos, últimamente estaba algo peor, él le surgió la posibilidad del Oviedo, habló conmigo, me dijo que, bueno, me dejó como entrever que le gustaría estar allí, pues tendría más posibilidades de jugar y yo lo acepté y ya está, yo también. Le agradezco mucho el trabajo que ha hecho, está cedido por nosotros, el año que viene volverá, o no, ya se verá, pero yo lo que quería es tener aquí a gente que quiera pelear por el puesto y ya está. Le agradecemos todo el trabajo que ha hecho y esperamos que le vaya bien. Se preguntan por la convocatoria. ¿De quién va a jugar? No lo voy a comentar. Pero bueno, luego lo veis y con delantero vamos a jugar, seguro, y con once también, y prefiero no dar muchas pistas, porque yo leo lo que hablan los entrenadores rivales, supongo que los entrenadores rivales leerán lo que hablo yo y no quiero tampoco dar mucha pista y eso, el equipo estará preparado, con gente con gol en el campo, y a lo mejor hay alguna aportación del B y ya está. Ahora rápido lo hacemos, que no nos ha dado tiempo. Hablaba ya Emilio de la solución de... Hablaba ya Emilio de la solución de Juli como nuevo falso nuevo, le preguntan si le gusta esa opción. Juli es muy bueno, como los jugadores muy buenos pueden jugar en cualquier lado, y es una opción más, yo creo que lo puede hacer ahí, creo que con condiciones diferentes tanto a Rodri como a Pío, pero lo puede hacer y es una posibilidad. ¿Has hablado del entrenador rival? ¿Has hablado del entrenador rival? A este lo conoce bien, porque fue su entrenador. Sí, fue entrenador mío en el Nastic, un gran entrenador, ha cambiado mucho, antes era más defensivo, ahora trata de tener más posesión, pero bueno, es un gran entrenador, sus números le avalan, tiene ascensos a primera, tiene buenas trayectorias en equipos que ha estado, y bueno, le saludaré el sábado. ¿Vítulo está para jugar? Sí, sí, está para jugar, ha entrenado bien, viene bien de forma, ha jugado todo hasta llegar aquí, igual que más o menos Sergio ha jugado menos al final, pero vienen de jugar minutos y eso es lo que queríamos un poco, y sí. Luis, a mí por lo menos me llama poderosamente la atención que un delantero como Rodri cumple el segundo ciclo de tarjetas a estas alturas de campeonato, le pregunto si a él le llama la atención que le ve una cosa normal. Lo normal no es, porque 10 tarjetas en 22 partidos, es verdad que ha jugado mucho, es algo que tiene que mejorar, porque hay tarjetas evitables, pero bueno, también por otro lado indica que es un tío que está metido en el partido, que es intenso, que va, pero hay tarjetas mejorables, o sea que no tienen por qué pasar, con lo cual eso es mejorable, y tienen que mejorarlo porque se ha perdido dos partidos, que es lo peor de todo, que se ha perdido dos partidos. ¿Cómo están los ánimos en general, después de toda la racha, y qué nos puede hablar de este lugo? Bueno, los ánimos pues, siendo sinceros como todos, cuando ganas estás bien, estás eufórico, hay que intentar estar centrado, cuando pierdes o empatas o no tienes una serie, una racha mala y ves esta situación un poco que se genera en todo, pues estás algo peor, pero tienes que también intentar estar estable, tanto cuando ganas no puedes pensarte que eres el mejor, como cuando pierdes o empatas o no tienes una buena racha, pensarte que está todo perdido, hay que estar estable, trabajar, intentar hacer lo mismo, abstraerse un poco de todo, que es lo que he intentado hacer yo, y pensar en el lugo, que es la segunda pregunta que me haces, que es un equipo, bueno, con buen trato de balón, dinámicos, tienen buenos jugadores en medio campo, yo creo que es un equipo que tiene muy poca presión allí, con lo cual siempre todo es un poco más fácil y están bien trabajados, es un equipo con laterales que llegan, está bien, delantero que lleva muchos goles, que es un delantero dinámico, no es un 9 de referencia, y yo creo que es un equipo bastante competente. Dos últimas, Ignacio y Toni. Le preguntan ahora por Aguza si lo ve más como medio centro, como media punta. Sergio es un jugador un poco todoterreno en ese sentido, yo creo que su mejor posición es, o en el doble pivote con un poco más de libertad, o jugando con tres de interior, doble media punta te puede dar un buen trabajo, pero no es su mejor posición, creo yo desde mi punto de vista, que lo puede hacer, pero no es su mejor para mí, y sí que es verdad que es un jugador que a mí me gusta mucho, ya me gusta mucho en el Castilla, ya lo seguí, bueno, sigo mucho fútbol, pero entre ellos Alpo Ferradina lo vi también el año pasado, este año ha tenido partidos buenos, de hecho en Copa jugó contra nosotros y lo hizo bastante bien, y a mí es un jugador que me gusta, personalmente. La semana pasada se vio un planteamiento distinto de inicio, a Lugo le gusta salir desde atrás presionando arriba, se le puede generar mucho peligro, se lo hizo el last y le preguntó si le pensaba algo así. Bueno, el otro día realmente nosotros, mi forma de pensar como entrenador, que eso no lo cambiaré creo que nunca, a no ser que yo vea que es muy dañino para el equipo, es presionar arriba, tratar de ser valientes, estar juntos arriba, recuperar, porque la mayoría de goles hoy en día en el mundo del fútbol son tras recuperación y menos de tres pases, entonces si tú presionas cerca de su portería y recuperas ahí, es más fácil llegar a gol. El otro día no se pudo presionar muy arriba porque ellos lanzaban en largo siempre, entonces al final si te lanzan desde puerta al largo te obligan a estar más juntos y no hay posibilidad de presionar. Las veces que ellos trataron de salir con balón si fuimos un poco más arriba, entonces nuestra idea va a ser esa siempre, no tengo por qué ocultarlo, vamos a ir a presionar arriba, tratar de que ellos no estén cómodos, y sí que es verdad que el otro día estuvimos un poco más atenazados con balón, que eso es algo que no me gusta, porque podremos perder partidos, empatarlos, o tener peor o mejor imagen, pero siempre a través del balón, porque creo que es mejor para todo el mundo. Yo cuando voy a ver un espectáculo que es el fútbol trato de que mi equipo gane, pero me gusta que mi equipo gane haciendo cosas buenas y dándome espectáculo y haciéndome sentir emoción. Yo he venido muchas veces aquí de aficionado, ha habido diferentes tipos de entrenadores, y yo recuerdo con mucha alegría la etapa de Paco, porque el equipo jugaba alegre, era valiente, era un equipo que igual perdía, pero te ibas a casa diciendo que han tenido 14 ocasiones en un partido, y eso es lo que a mí me gustaba, y eso es lo que nosotros vamos a intentar. En muchos partidos hemos tenido muchas ocasiones de gol, de llegar, de acciones, el otro día fue algo diferente, creo que la tensión nos pudo un poco, y hay que quitarse esa tensión porque no vale para nada, porque pase lo que tenga que pasar, para bien o para mal, al final hay que intentar ser uno mismo, tener una identidad propia, y esa identidad espero que mi equipo, que se la traslade yo bien al equipo, que sea esa, ser alegres, ser valientes, habrá momentos en el partido en los que no se puede ser, porque el rival también juega y tiene momentos que te pueden dominar, pero en la mayoría de tiempo quiero que seamos nosotros los que dominamos y sometemos al rival, es lo que me gustaría, tener a mi lado a 23 tíos valientes y que piensen como yo, y es lo que intento trasladarles día tras día, y es difícil porque al final cada uno tiene su mentalidad y algunos no se fían del todo un poco de toda esta situación porque su zona de confort es estar juntos cerca, pero creo que es lo que hay que trasladar, creo que es lo mejor, lo más bonito, lo que más le gusta al espectador, nosotros tratamos de dar un espectáculo, y ese espectáculo tiene que ser bonito, independientemente del resultado, tiene que ser así, y lo intento.